Así es como se han desplegado decenas de elementos de fuerzas de seguridad de los tres niveles del gobierno mexicano en Piedras Negras, Coahuila, durante las últimas horas con el objetivo de evitar que esta frontera colapse ante la llegada de multitudes de migrantes por el vencimiento del Título 42. Ejército mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales se apostaron en el río Bravo, en el área de los puentes internacionales, donde el principal temor es que puedan registrarse intentos de cruces masivos por estos accesos. Ayer estuvimos viendo cómo grupos pequeños intentaban cruzar el río Bravo y bueno, pues precisamente por eso se está haciendo este operativo para invitar a las personas migrantes a que no es la manera ni es el modo como están arriesgando su vida. Tenemos demasiadas muertes. Esta caravana de alrededor de 200 centroamericanos arribó a Piedras Negras horas antes de que venza el Título 42, descendiendo de trenes en la periferia de la ciudad para intentar cruzar a Eagle Pastejas. De que si vamos a entrar, pues primeramente Dios va a que nos den una respuesta positiva y que ojalá pues todo salga bien. Tenemos comida, agua para hidratarnos. Venimos en trenes así hasta llegar aquí y vamos ahorita a refugio. Las autoridades de Coahuila informaron que el despliegue de fuerzas de seguridad en la línea fronteriza también tiene como objetivo evitar que estas multitudes de migrantes sean víctimas de traficantes de humanos que operan en el río Bravo. La llegada de migrantes sigue en aumento en las últimas horas del Título 42 en esta frontera, reportando las autoridades de Eagle Paz el cruce masivo de grandes grupos de indocumentados en áreas alejadas de la mancha urbana que escapan a estos operativos de vigilancia. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV.